Mi nombre es Jessica Úbeda, soy participante en Nicaragua Diseña. Mi colección se llama 1932 y es un homenaje a Oscar de la Renta. Llevo cortes muy sutiles, como corset y faldas con mucho volumen. Utilizo muchas texturas en cuanto a lo que es el tulbordado, las aplicaciones de chifón plisado. Utilizo mucho lo que es el corte en los corsets y llevo piezas que son como para utilizar en la noche. Es una colección muy romántica y está inspirada en lo que es el legado de Oscar de la Renta y lo que fue básicamente su última colección hace dos años, que fue Antes de Fallecer. Utilice colores como el nude, un color piel. Llevo colores como el blanco, el fucsia. Llevo colores como el negro, que no puede faltar en una colección. Y el rojo, que es muy romántico, pero a la vez un poco sexy. También utilizo lo que es bastante las transparencias en la parte de arriba, con escotes de ilusión. Llevo escotes en corazón muy pronunciados y algunas asimetrías. Y siempre un poco de sensualidad en lo que es la espalda de los vestidos.